Nueve días de bloqueo, apenas una semana y dos días de bloqueo, equivalen al dinero necesario para importar el material gastable médico. Quiero decir, algodón, gasa, reactivos, catéteres, agujas, suturas, equipos para sueros e insumos de este tipo. Es decir, material gastable. Eso cuesta al país 129 millones de dólares anualmente y equivale a nueve días de bloqueo. La insulina para los diabéticos, indispensable, indispensable, depende la vida de las personas de ella. 21 horas de bloqueo equivalen a los recursos financieros necesarios para asegurar a todos los diabéticos cubanos durante un año la insulina. 12 millones de dólares aproximadamente. Menos de un día de bloqueo. 18 días de bloqueo significan el costo anual del mantenimiento, sin incluir combustible o sin incluir modernizaciones, pero el costo del mantenimiento, las piezas de repuesto, que asegurarían el funcionamiento del sistema electroenergético nacional. Eso es 250 millones de dólares de los que el país no ha podido disponer y es la causa directa de los apagones, de la carencia también de combustible para el sector productivo, para el transporte público. El bloqueo en 18 días provoca daños de ese monto. Si el bloqueo se detuviera poco más de dos semanas, aseguraríamos de inmediato el mantenimiento de las termoeléctricas.